Más de 24 horas sin conocer el paradero de la periodista Ana Carolina Guaita, reportera de La Patilla. Su hermano, Carlos Guaita, denunció que en un video que no tiene ningún tipo de información sobre el lugar y las condiciones en las que permanece retenida por las fuerzas del régimen. La detención de la comunicadora ocurre en medio de la tensión política en Venezuela, donde los medios y periodistas independientes enfrentan constantes amenazas y actos de intimidación. Sin embargo, el de Guaita ha llamado la atención, pues tiene vínculo familiar con figuras de la oposición política venezolana, pues es hija de dos dirigentes de oposición, el doctor Carlos Guaita y la ciudadana Xiomara Barreto, ambos del Partido Político Social Cristiano Coppel. Terrorismo y asociación para delinquir, esos son los nuevos delitos que se les está aplicando a los trabajadores de la prensa. Llevar una cámara o un micrófono para informar la realidad del país puede ser criminalizado. Así fue la última detención, se registró este martes. Se trata de la periodista Ana Guaita. Ya tenía días ella que había comentado que había como una especie de hostigamiento por parte de unos presuntos funcionarios cerca de su casa, cerca de su lugar de trabajo. Y bueno, ayer se hizo efectiva pues la acción policial, por los testigos se presume que fueron funcionarios del SEBIN. Hasta ahora no se sabe a cuál centro penitenciario fue trasladada la periodista del portal La Patilla. Más en el caso de ella pareciera ser una presión en contra de sus padres que son políticos venezolanos, en donde tampoco se configura un delito porque el ser político en Venezuela, el tener un pensamiento diferente no representa según las leyes y la constitución de Venezuela ningún tipo de delito. Después de las presidenciales se fueron detenidos José Gregorio Camero, Roland Carreño, Daisy Peña, Yusner Alvarado, Ana Guaita y Paul León en el estado de Trujillo. Este último camarógrafo del canal BPI TV. Así quedó registrada su captura. El joven fue imputado por el delito de terrorismo solo por grabar una protesta. A esto debemos sumarlo toda la intencionalidad demostrada ahora cuando se pretende formular, aprobar y sancionar leyes que implican más legitimación de la censura y más criminalización de la opinión. El delito de terrorismo puede ser castigado hasta con 30 años de cárcel. El gremio exige que acabe la persecución. Esta acción intimidatoria que solamente busca arreciar aún más la censura en Venezuela debe acabar. Desde el gremio periodístico denuncian que el discurso de los funcionarios del estado ha incrementado la persecución. Porque vemos cómo desde los propios espacios de televisión, desde las propias redes sociales, altos funcionarios del poder gubernamental amenazan periodistas, amenazan con detenciones de periodistas, amenazan con procedimientos y acciones contra los periodistas, solamente porque están cumpliendo con su obligación de informar sobre todo lo que está aconteciendo. En Venezuela, corresponsales venezolanos y extranjeros han tomado medidas de prevención, pero siguen informando veraz y oportunamente. Para ellos, informar no es un delito. Por supuesto, informar no es un delito y la libre prensa es base de toda democracia decente. Entretanto, el partido 20 Venezuela confirmó la detención de Henry Salazar, dirigente de la organización en el estado de Aragua. En su cuenta NX, la organización aseguró que 11 días después de reportarse como desaparecido, fue sindicado en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia del Estado. Las familias de Salazar obtuvieron información, pero no han podido verlo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió su liberación inmediata. Condenamos la detención de Henry Salazar, miembro de 20 Aragua, y exigimos su liberación, así como la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.